bienvenidos a zona vi reacciones regionales bueno ya me olvidé porque me tengo el programa tengo la radio tengo él el programa de coberturas y tengo las reacciones de allá me acuerdo a veces a veces me olvido de las presentaciones en día de ser en esto bienvenidos a reacciones regionales quien les habla diego gómez real director de zona vi producciones y vamos a reaccionar me mandaron este como decirle este vídeo d secuaces mil botellas yo realmente yo no sé porque nosotros reaccionamos solamente gente de la región no es cierto yo no sé de dónde es pero lo vamos a reaccionar porque tuvieron la grandeza de mandarme al instagram así que lo vamos a reaccionar y no lo vi no lo escuché nada absolutamente nada vamos no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube de comentar de compartir de darle like etcétera 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 y comienza despacito no es una intro y ahí tenemos tenemos un vinagre tenemos un vinagre en acá acá tenemos alto vino no se lo pueden ese seguro es de más drink store ahí y que lo pueden encontrar en la vendía en andaria al 891 los amigos de más de inestor resistencia chaco qué será y 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 me suena como me suena como una canción recontra mil mexicana la voy a buscar si estoy faltando si si yo como que recuerdo que la escuché a esta canción pero en un corrido ahogaré mis penas en alcohol no me importa que me digan borracho solo quiero olvidar tu mal amor no me importa que me digan borracho solo quiero olvidar tu mal amor para mí para mí es lo contrario eh para mí es que te pone más más borracho y como que más le querés mandar mensaje y te que te que te que te 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 jajaja bueno son cada uno lo cada a cada uno le pega como le pega sufrirás por ingrata mentirosa cuando te hagan lo que me hiciste a mí no vuelve mientras tanto seguiré tomando esta noche te voy che yo que hago con tenedé la puta madre boludo traeme una birra traeme una birra por favor estas cosas me ponen loco voy a olvidar ya verás que en esta cantina vaso a vaso te voy a olvidar que buen tema hoy te arranco para siempre de mi vida con mi orgullo no vas a jugar vamos muy los chackel pam 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 se que no será muy fácil pero tomando de ti me voy a olvidar que buena voz que tiene es la primera vez que escucho eh no le voy a mentir la primera vez que escucho eh que buena voz que tiene que lindo hubiese sido no la versión está buena pero eh está como para a ver como para hacer eh música mexicana corridos y todo lo que está de moda ahora la voz en la voz en muy muy buena en zarpado ya borracho solo quiero olvidar tu mal amor sufrirás por ingrata mentirosa cuando te hagan lo que me hiciste a mi uuuh mientras tanto seguiré tomando esta noche te voy a olvidar ya verás que en esta todo el tiempo va acompañando el acordeón eh todo el tiempo y está muy bueno porque el sonido es nítido está perfecto eh copadísimo copadísimo el señor acá que le va seguramente la segunda voz también la cantina vaso a vaso te voy a olvidar hoy te arranco para siempre de mi vida con mi orgullo no vuelves a jugar muy bueno muy bueno eh muy bueno chicos felicidades la verdad que me encantó vamos a hacer lo que todos debemos debemos hacer es suscribirnos a su canal de de youtube darle un like y obviamente le vamos a comentar muy bueno eh y acá le damos su sac esto ayuda mucho chicos eh ayuda mucho así que chicos y chicas háganlo eh no la verdad que me encantó seguramente voy a voy a reaccionar a otras canciones que deben tener pero muy bueno me saco el sombrero no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube son aviv espectáculo ahí podés encontrar son aviv tv el programa reacciones todas las reacciones podés encontrar todas las coberturas que hacemos y podés encontrar el evento de los premios son aviv espectáculo no se olviden que muy pronto vamos a estar lanzando para que se preinscriban si todos los diferentes rubros nosotros vamos a poner todos los rubros y puedan llegar a participar porque no en los premios son aviv del espectáculo que este año se viene con tuti saludos mi nombre es diego gómez real si me quieren seguir a través de mis redes sociales y eh no se olviden de seguir en nuestro instagram arroba son aviv 19 y obviamente en nuestro portal web www.sanaviv.com.ar